Aquí estoy, en mi soledad, dentro de mi ser, solo hay tristeza Lo he dado todo por salvar tu amor, que se va perdiendo, necesito tenerte Quédate junto a mi, ven conmigo Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más Mi cuerpo pide tu cuerpo, tu alma acariciar Aunque intento yo no puedo encontrar, si algún secreto se esconde en tu piel Sin ti me siento tan solo, no vivo Porque no puedo amarte Solo tú podrás darle la pasión, a mi corazón que no está batiendo En tus besos quiero desahogar, este sentimiento Y te busco en mis sueños, quédate junto a mi, te deseo Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más Mi cuerpo pide tu cuerpo, tu alma acariciar Aunque intento yo no puedo encontrar, si algún secreto se esconde en tu piel Sin ti me siento tan solo, no vivo Porque no puedo, porque no puedo amarte Sabes que estoy muriendo, porque te siento lejos Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más Sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más Ya no puedo más Mi cuerpo pide tu cuerpo, tu alma acariciar Aunque intento yo no puedo encontrar, si algún secreto se esconde en tu piel Sin ti me siento tan solo, no vivo Porque no puedo amarte Porque no puedo amarte